generalmente el mundo ciber se divide en dos aunque bueno hay muchísimos puntos en común y tú si quieres ser una buena persona en blue team necesitas saber mucho de red team y viceversa vale red team se suele llamar a las personas dedicadas a hacer ataques para atacar un sistema para detectar sus fallos una forma de saber cómo defenderme como empresa es decir pues bueno voy a contratar a una empresa de seguridad que revise la seguridad de mi compañía dime qué fallos encuentras y ya de ahí lo solucionó es posible y no van a encontrar el 100% de los fallos pero bueno si hago una editoría anual pues me dicen qué fallos han encontrado en mi empresa o en mi aplicación web lo solucionó y no estoy tan de cero vale y voy resolviendo esos fallos y blue team es la parte de la gente dedicada a temas de ciberseguida lo que os decía como implante un cien que exista es bueno hizo qué puertas puedo poner cómo detectó cómo respondo a un incidente cuando lo digo que los dos están conectados es que si yo sé cómo me pueden atacar pues voy a saber qué impedimentos no ocupó un atacante o cómo hacerle la vida más más complicada ese atacante vale o si alguien entra como cómo ponerle más más trampas y si yo sé cómo defender mejor en la parte de red team pues voy a saber cómo me pueden detectar o cómo evitar que me detecten vale qué sistemas han podido poner de detección si no sé que eso existe o cuál es son pero puede ser mucho más fácil pillarme tengo que saber qué técnicas utiliza tanto un mando como otro de cara a ser mejor de mejor experto de seguridad ya sea que me dedique a hacer auditoría a hacer ataques o una parte de defensa por eso vosotros estáis los dos módulos tanto uno de blue team otro de pentesting vale y luego hay un tercero que se llama red team porque también red team se conoce no sólo a la parte de igual equipo atacante sino hay una técnica que se conoce como red team y que se le ha llamado red team que es ya incluye cualquier tipo de ataque vale la idea es simular un ataque de un grupo de cero y delincuentes y ese grupo de cero y delincuentes va a poderme mandarme un email va a poder llamar por teléfono el empleado de la compañía va a poder mandar un paquete o una persona física para que se intente colar vale y estos ataques de red team que sería ya el exponente máximo de bueno quiero simular que me está atacando un grupo de cero atacantes que van a poder utilizar cualquier técnica conocida vale es lo que se conoce como un morcín que te lo tenéis en el último módulo pero que incluye ataques de yo sé me cuelo en el sitio y enchufo un pendrive y distaló algo vale no no tiene por qué ser un ataque remoto o puede haber un ataque remoto es cualquier técnica viable para conseguir acceso a la compañía quiero que simule es que eres un grupo atacante y vas a aprovechar cualquier medio vale es que un atacante no va a decir no porque le vamos a mandar un paquete con no sé cuántos pendrives no es es viable No Gracias por ver el video.